Muchas gracias. Bien, vamos a continuar la sesión ahora con la intervención de Santiago de Pablo, de la Universidad del País Vasco, con un título… El título no es la estampida. Un apunte sobre los argelinos asimilados, es decir, con nacionalidad francesa plena, es que fueron tan pocos que se les llamó la tribu de los Beni Uibui, es decir, los hijos del Sisi, Sisi a Francia. Bien, decía, tiene la palabra ahora Santiago de Pablo con una ponencia que se titula entre la fascinación y el recelo, el nacionalismo vasco y la independencia de Argelia. Muchas gracias por la invitación, Eloy, Josep, y gracias también por la asistencia. Bueno, si os fijáis, he cambiado un poco el título aquí, porque no es entre la fascinación y el recelo, sino entre el recelo y la fascinación. Me he dado cuenta después, cuando he ido trabajando el tema, después de haber dado el título, que tenía más sentido, por lo que ahora voy a explicar esto. Primero recelo y luego a fascinación. Entonces, bueno, lo primero que voy a explicar es que voy a hablar solo del nacionalismo vasco del lado español, porque, como sabéis, en Francia también hay una parte que es el país vasco donde, por un lado, el nacionalismo político tiene muy poca fuerza comparado con el país vasco español. Todavía hoy, lo máximo que han conseguido en las elecciones, pues si no recuerdo mal, es como un 4 o un 5% comparado con el casi 80, 70 y pico por ciento que ha llegado a conseguir el nacionalismo vasco en las provincias, en las tres provincias de la actual comunidad autónoma de Euskadi. En aquella época, en los años 60, 50-60, el nacionalismo vasco en Francia era todavía más minoritario. Era prácticamente una serie de grupos y una organización política con algunas revistas culturales. Y, además, la relación que tenían esos vasco-franceses que se sentían nacionalistas vascos con el tema de Argelia era, obviamente, muy distinto. Hay bastantes estudios sobre los vascos y la guerra de Argelia que tienen que ver con los excombatientes, con los problemas internos de Francia y muy poco con lo que supone, bueno, como aquí veis en esta revista, en este cartel de la Sociedad Regional de Vascos de Argelia, tiene muy poco que ver con lo que es el nacionalismo vasco en España, que en ese momento, en su mayor parte, los dirigentes estaban en Francia a causa del exilio posterior a la guerra civil. Bueno, para entender la actitud de los nacionalistas vascos, los dirigentes nacionalistas vascos españoles, que, como digo, en su mayoría estaban en Francia o en América, hay que tener en cuenta la relación que siempre existe entre los movimientos nacionalistas no estatales y el nacionalismo en general, o otros movimientos nacionalistas, o, si queremos, el anticolonialismo. ¿Cuál es esta actitud? Pues, como ha estudiado, entre otros, José Manuel Núñez Eixas, la actitud de los movimientos nacionalistas subestatales ante otros nacionalismos, en principio, es de apoyo. ¿Por qué? Porque, en principio, a ti te viene bien que haya otro territorio en otra parte del mundo que se quiera separar de su Estado. Y, por tanto, en principio, hay una empatía. A la vez, hay que tener en cuenta que esa empatía no es automática. Esa empatía depende de los nacionalismos que comparten o bien características comunes, es decir, la misma religión, el mismo credo ideológico, las mismas características sociales, o bien un enemigo común. A veces, lo que interesa no es tanto que ese nacionalismo sea parecido al mío, sino que los dos nacionalismos tenemos el mismo enemigo. Por tanto, nos hacemos amigos, aunque no tengamos nada que ver. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar la relación entre el nacionalismo vasco en el exilio, en ese momento, los dirigentes después de la guerra civil, y el problema de Argelia. También hay que recordar... Bueno, iré luego un poquito sobre esto, sobre el interior del nacionalismo vasco. Bueno, por tanto, el nacionalismo vasco, a lo largo de su historia, desde Sabino Arana a finales del siglo XIX, yo diría hasta hoy, los diversos movimientos dentro del nacionalismo vasco, ¿con qué movimientos nacionalistas ha simpatizado? Aplicando este esquema. Primero, con los movimientos nacionalistas con los que comparte cosas. Por ejemplo, en el caso del PNV, y también después con ETA, Irlanda. Con Irlanda, el PNV compartía el catolicismo, que era muy importante en el ideario de Sabino Arana, del Partido Nacionalista Vasco. Y, por tanto, era un nacionalismo también occidental, del mismo mundo, por decirlo así. También es bastante parecido a la cuestión lingüística, en cuanto... Ahora ya es un poco distinto, pero, en fin, el euskera y el gaélico, es decir, en ninguno de los dos casos era el idioma que utilizaban los dirigentes nacionalistas, ni en el País Vasco ni en Irlanda, etcétera, etcétera. A su vez, el nacionalismo irlandés tiene otra cosa positiva para el nacionalismo vasco, y es que es un movimiento nacionalista exitoso. El tuyo no lo es, pero sigues a uno que ha conseguido, en 1921, el Estado Libre de Irlanda, y después, la independencia. Por tanto, también es un movimiento que te interesa seguirlo. No vas a seguir a alguien que ha fracasado. Otros casos semejantes que el nacionalismo vasco sigue porque ve similitudes. Los polacos, hasta la independencia de Polonia, los bretones, por estar situados también en el mundo occidental, y, en general, los movimientos nacionalistas europeos de corte, digamos, conservador, como era el PNV, a veces católico, a veces no, pero sí conservador. Croatas, estonios, lituanos, checos, eslovacos, letones, frisones. Esto aparece constantemente en la prensa del PNV. Son movimientos que se les sigue. Luego tenemos un segundo bloque. Son los movimientos nacionalistas que, aunque sean distintos al tuyo, tienen el mismo enemigo. En este caso, el enemigo es España. Porque para el nacionalismo vasco, de Sabino Arana, Francia, es otra cosa. Aunque reivindiquen el país vasco francés, el movimiento sucede en España. Y, como digo, no tienen ninguna fuerza en Francia. Por tanto, a la hora de buscar hay aliados, hay que buscar aliados que debiliten al Estado español. Aunque no sean como tú. Esos aliados son Cataluña, Galicia, y, por supuesto, cualquier cosa que se mueva en la geografía española que sirva para debilitar a España. El PNV ha ido aliado a las elecciones europeas con el PANCAL, Partido Nacionalista de Castilla y León. Tiene 300 afiliados, como mucho, y 1.500 votos. Pero sirve para hacer, digamos, un bloque nacionalista contra España. A pesar de las diferencias que para Sabino Arana existían, el fundador del nacionalismo vasco, existían entre el nacionalismo vasco y el catalán. Para Sabino Arana, el catalanismo era un regionalismo de carácter latino, era la misma raza que la española, mientras que la vasca era una raza distinta y, por tanto, era un movimiento realmente nacional. Para él, lo importante era la raza. Como, según su interpretación, los catalanes eran de la raza latina y, por tanto, iguales a los españoles, eran un movimiento, lo digo aquí, pero es que lo decía Sabino Arana, yo no estoy apoyándolo ni mucho menos. Él decía que era un movimiento regionalista dentro de España. El vasco era el de verdad, porque era una raza diferente. Luego, obviamente, el nacionalismo vasco va evolucionando y ya dice que, bueno, que no, que también los catalanes tienen el mismo derecho que los vascos, pero al principio era así. En cualquier caso, hay muchas alianzas entre nacionalistas vascos, catalanes y también gallegos para ir contra España. ¿Quién entra también aquí? Entra a Cuba. Sabino Arana fue a la cárcel por mandar un telegrama al presidente Roosevelt, Cedro Roosevelt, felicitándole por conceder la independencia a Cuba en 1902. Es decir, cualquier enemigo de España es mi amigo. Por tanto, Cuba, se mira muy bien todo lo que hace Cuba para ir contra España. Filipinas, Puerto Rico y después, cuando ya obtienen la independencia, ¿quiénes son los que interesan? Los marroquíes, los rifeños y después, incluso, en Guinea Ecuatorial. Es decir, ha habido contactos con estos movimientos. El Sáhara, el Polisario, cualquier movimiento que vaya contra España es mi amigo. En este panorama hay que tener en cuenta también otra cosa. Bueno, en este panorama, como veis, no entra Argelia porque Argelia es un movimiento nacionalista que no se parece en nada al Vasco ni por religión, ni por cultura, ni por geografía, ni por circunstancias. ¿Vale? Y tampoco es un movimiento, como ya se acaba de explicar, que ponga en jaque al Estado español. Por tanto, Argelia, en principio, en teoría al menos, sobre todo para el PNV, va a ser algo que no interesa demasiado. A la vez, hay que tener en cuenta, para entender todo esto, otra cosa. Primero, la propia evolución del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco, yo diría que casi la principal diferencia con el nacionalismo catalán es que ha habido un partido político que desde sus mismos inicios hasta hoy ha sido el más importante representante del nacionalismo vasco y a veces, durante mucho tiempo, el único partido nacionalista vasco, que es precisamente el partido nacionalista vasco. Es decir, en Cataluña vemos como los partidos van apareciendo y desapareciendo desde finales del 19 hasta hoy. En el país vasco yo creo que es un caso único casi casi en el mundo. El mismo partido que hoy gobierna la comunidad autónoma de Euskadi es el que crea con el mismo nombre Sabino Arana en 1895. Por tanto, es un solo partido y es un partido que inicialmente es un partido tradicionalista católico. El catolicismo fuerte, integrista de Sabino Arana es muy importante en su ideología y que poco a poco se convierte en un partido democristiano. Como se demuestra porque cuando llega la guerra civil española es, junto a Unión Democrática de Cataluña, el único partido católico que apoya la república contra la subvención militar. ¿Vale? O sea, ya ha dado el paso del tradicionalismo católico a la democracia cristiana y por eso cuando llega la guerra civil el PNV apoya a la república crea un gobierno vasco en 1936 pero como la guerra se pierde los dirigentes tanto del PNV como del gobierno vasco marchan al exilio. En el exilio la estrategia del PNV ¿cuál es? En medio de la guerra fría que es muy importante para entender todo esto. La estrategia del PNV es vamos a apoyar a Estados Unidos para a Occidente para intentar evitar que Franco se convierta en un aliado de Occidente contra la Unión Soviética. ¿Vale? No lo consiguieron porque Estados Unidos prefirió aliarse con Franco que era mucho más fuerte que no con un gobierno vasco en el exilio muy minoritario. Pero su idea era en ese tablero de la guerra fría apoyar a Estados Unidos y por tanto al mundo occidental y por tanto a Francia para digamos en ese tablero mundial. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando empieza el problema de Argelia las instituciones del gobierno vasco y la sede del PNV están en París y por tanto aunque adelantándome un poco las conclusiones aunque tú puedas tener alguna simpatía por un movimiento independentista que en principio la tienes de una manera sentimental como el argelino te interesa otra cosa te interesa no enemistarte con Francia porque tú dependes de Francia estás ahí si te pones si te pones a favor de Argelia y en contra de Francia los franceses se van a enfadar y de hecho algún enfado ya tuvieron quitaron la sede al gobierno vasco en París y se la dieron al gobierno franquista cerraron Radio Euskadi la emisora clandestina vasca que emitía clandestina para España que emitía desde el país vasco francés la cerró Mitegan no fue la derecha la izquierda francesa por temas de política de relaciones internacionales no me interesa enfadarme con Franco con España cierro a los nacionalistas es decir que era una situación muy complicada esto hay que tenerlo en cuenta también para el PNV con sus instituciones en Francia un partido demócrata cristiano conservador en contra del comunismo en contra de la revolución que quería ser muy amigo de Francia y se encuentra de repente con qué hacer con Argelia a su vez en medio de todo esto pasa otra cosa también importante y es que surge en 1959 el primer grupo nacionalista vasco de izquierdas que rompe de una manera clara había habido algún ejemplo anterior pero muy minoritario pero en 1959 surge el primer grupo nacionalista vasco de izquierdas que rompe el monopolio del PNV y que es ETA Euskadi Tascata es un A País Vasco y Libertad empieza siendo como un movimiento no terrorista un movimiento que quería actuar en contra de Franco que pensaba que el PNV se había apoltronado se había burguesado que no hacía nada para echar a Franco y que hacía falta acción acción que al principio comienza siendo una acción no muy diferente a la que hacían algunos jóvenes del PNV pues poner bombas en monumentos franquistas hacer pintadas panfletos etcétera pero que a partir de 1968 emprende una vía de terrorismo asesinando por primera vez a una persona en ese año 1968 y a lo largo de los años 60 ETA va adquiriendo una ideología que no solamente es nacionalista independentista sino que es de izquierda revolucionaria marxista incluso leninista y maoísta es decir es una ruptura total con el PNV ¿vale? en el PNV habían convivido sectores moderados y sectores independentistas el PNV en algún estudio lo hemos llamado el péndulo es decir a veces más hacia la autonomía hacia la moderación a veces más hacia el radicalismo hacia la independencia y dentro del propio partido siendo todos en los años 20, 30, 40 católicos había sectores más partidarios de la independencia y sectores más partidarios de la autonomía lógicamente o en general los sectores más radicales eran los que simpatizaban más con los movimientos independentistas del extranjero y los sectores más moderados tendían a simpatizar menos con estos movimientos en el caso de Irlanda los sectores radicales simpatizaban sobre todo con el Sinn Féin con el partido digamos independentista irlandés y los otros simpatizaban con los grupos digamos más moderados que en la guerra civil irlandesa por ejemplo pues con Michael Collins por poner un ejemplo que por la película pues sonrán a decir con los sectores moderados es decir incluso dentro del PNV había diferencias bueno todo esto explica lo que decía antes del recelo a la fascinación al entusiasmo el recelo como ahora vamos a ver es el PNV la fascinación es ETA ante Argelia antes de empezar justo los años de la independencia o de la guerra de independencia argelina he estado mirando un poco también si en la prensa nacionalista vasca desde finales del siglo XIX hasta los años 50 hay referencias a Argelia es decir ¿Argelia era ya un referente para el nacionalismo vasco antes de los años 50? la respuesta es no precisamente por lo que he dicho antes porque era un movimiento nacionalista que no encajaba demasiado bien con el PNV no tenía nada que ver con él no tenía el mismo enemigo mientras que Marruecos por ejemplo sí que era muy distinto pero tenía el mismo enemigo común que era España entonces entre 1895 y 1950 aparecen en la prensa nacionalista vasca muchísimas referencias a Irlanda a la lucha por la libertad en Irlanda Polonia Cuba Filipinas Marruecos Chequia Bretaña India es toda la época de Gandhi etcétera Abyssinia Etiopía en la etapa republicana cuando lo invade Italia se convierte casi casi en un símbolo de la libertad de los pueblos Etiopía invadida por el fascismo italiano es decir constantemente incluso hay un artículo de la década de los años 20 que se titula en un periódico nacionalista África para los africanos ni siquiera menciona Argelia no existe menciona Marruecos Egipto los países de África ecuatorial que dice que en el futuro lucharán por su independencia todavía no lo estaban haciendo pero Argelia ni es mencionada solamente aparecen que yo sepa dos referencias a Argelia la primera es en el congreso de la llamada Unión de Nacionalidades que se celebró en Lausana en junio de 1916 durante la primera guerra mundial era un congreso de nacionalidades oprimidas de grupos nacionalistas muy distintos de Europa y de otros lugares del mundo que como el PNV como el nacionalismo vasco catalán querían tener más libertad bueno pues ahí aparece una persona que teóricamente representa es una delegación argelina tunecina pero el representante es un tunecino es Ali Baj Hanba el fundador de los llamados jóvenes tunecinos por tanto él dice representar a Argelia una delegación argelina tunecina pero ni siquiera es Argelia y luego en 1934 en un periódico que se llama Yagui Yagui alzaos levantaos que es el lema por cierto del Sinn Féin hay un artículo que se titula otros pueblos Argel la doliente posiblemente está tomado de otra publicación o al menos parece un pseudónimo porque el título el nombre de la persona que escribe es Abdel y dice así ved el resultado de la obra colonial diplomática civilizadora de la democrática y liberal Francia Argel llora llora su libertad perdida agur agur adiós adiós Argel la doliente recibe el adiós de este tu admirador que siente hondamente tu desgracia es la única referencia que hay a la digamos las ansias de libertad en Argelia este periódico el Yagi Yagi es un periódico nacionalista pero de carácter radical dentro de esa de ese péndulo entre moderados y radicales es carácter radical por lo tanto nos está indicando que esos sectores radicales son los que pueden tener alguna relación con esa idea de Argelia llegamos ya a la posgarra termina la guerra civil termina la guerra mundial el PNV intenta ayudar a a Estados Unidos en la guerra fría el PNV como ya he dicho antes tiene su sede lo mismo que el gobierno vasco en París y en ese momento empiezan los problemas en Argelia que son problemas para Francia no lo olvidemos vale y entonces bueno a la hora de preparar este trabajo he ido a buscar la prensa nacionalista vasca en el exilio para ver qué decían de Argelia la prensa nacionalista vasca en el exilio es una prensa increíblemente rica me acuerdo quizás no sé si haya hablado esta mañana de Galicia es decir que efectivamente hay pocas pero es que el gobierno vasco en el exilio tenía un boletín diario en París eran unas hojas multicopista pero todos los días sacaban un periódico con resúmenes de noticias aparte sacaba un periódico semanal o quincenal perdón en París el PNV sacaba un boletín mensual que tiene como casi 20 páginas al derdi en Bayona había periódicos nacionalistas en México Buenos Aires Chile Rosario Santiago de Chile Rosario Caracas Estados Unidos es decir un montón de prensa nacionalista vasca casi toda ella en esta época vinculada al PNV porque en el año 45 50 ETA todavía no está bueno pues he dado un repaso a esta prensa y mi sorpresa o quizás no tan sorpresa ha sido que las referencias Argelia son mínimas comparado por ejemplo con Marruecos que sale constantemente porque Marruecos pone en jaque a Franco es un problema que a Franco le puede estallar las referencias Argelia son relativamente pocas por poner el caso más importante que es Alderdi el boletín mensual del PNV ¿por qué digo que es más importante? porque es el boletín oficial del partido es mensual es bastante largo o sea que caben muchas noticias caben unas son unas 16 páginas tiene una sección que se titula Ecos del Mundo que resume las principales noticias del mundo y Argelia era muy importante en esos momentos especialmente editándose este boletín en Bayonas en Francia bueno pues la sorpresa o no sorpresa como digo ha sido que Argelia no aparece y cuando no aparecen las cosas es por algo cuando aparece muchísimo Indonesia y no aparece Argelia también eso tenemos que interpretarlo porque obviamente la presa francesa que es la que leían los nacionalistas vascos en Francia constantemente aparecía Argelia bueno casi casi voy a mencionar las pocas que he encontrado diciembre del 54 un resumen de las noticias del mes y dice el estado de agitación en el Marruecos francés en Túnez en Argelia y en Chipre ha sido importante este mes nada absolutamente nada más octubre del 55 un artículo comenta los movimientos nacionalistas en Marruecos Túnez y Argelia y la interpretación que hace con los problemas que estaba teniendo Francia con Argelia es la siguiente alaba el artículo alaba que en la gran democracia francesa se discutan estos temas con plena libertad tanto en el parlamento como en la prensa revistas y tribunas de todo orden dice el problema de Túnez ya está resuelto con la autonomía el problema de Marruecos está en Ciernes solamente queda un problema menor que es Argelia y en este contexto cita un artículo de opinión del obispo de Angers PNV católico Monseñor Champouly hablando de qué hablaba este obispo hablando de Argelia de conciliación apaciguamiento contra el racismo contra la represión europea pero también en contra del uso de la violencia etcétera critica este obispo el colonialismo pero dice que debe superarse mediante la progresiva concesión de un autogobierno que lleva la independencia por medio de un aprendizaje de la libertad es decir está nadando y guardando la ropa no se atreve a apoyar a Argelia pero tampoco de toda Francia por lo que está haciendo ¿vale? abril del 58 el problema de Argelia ha provocado la caída de otro gobierno en Francia sin más la reunión en Tánger de los tres partidos municipales de Argelia Túnez y Marruecos para tratar de destruir los últimos vestigios del colonialismo en el norte de África son puntos pero no opina septiembre del 58 tras la creación de la quinta república cita en concreto un texto dice bueno ha cambiado la república estamos en la quinta y lo que cita es un texto de De Gaulle el famoso discurso del 4 de septiembre del 58 en el cual De Gaulle habla de resolver los problemas creando con la nueva constitución una comunidad en el cual Argelia tenga los mismos derechos que Francia está absolutamente integrada pero respetado una libre comunidad de pueblos será fundamental bueno dice sí hay que dar libertad a los pueblos pero siempre sin molestar a De Gaulle sin molestar a Francia vale julio de 1959 es el congreso del movimiento republicano popular el movimiento republicano popular era el partido democristiano francés y el PNV es un partido democristiano es su aliado en Francia que es lo que pasa con el movimiento republicano francés que ha entrado en crisis precisamente por la cuestión de Argelia porque algunos son partidarios dentro del MRP de conceder la independencia y otros de aguantar como sea y es un partido en plena crisis ¿cuál es el comentario que hace el PNV? dice bueno es el partido con el que nos une más afinidad en Francia y es una pena dice no haberse dado cuenta a tiempo para el MRP de que había llegado a la hora de la emancipación de los países sujetos a tutelaje y el MRP impulsado por su buena voluntad tuvo que liarse a pencar o a pechugar con responsabilidades como Indochina Madagascar y en parte Argelia entre una repulsa y pasar a la oposición y una permanencia en el poder para evitar que este el poder cayera en los sectores extremos hostiles a la democracia es decir el comunismo el MRP prefirió su descrédito a correr el riesgo de liquidar la democracia en Francia es bastante complicado pero para el PNV es complicado porque por un lado le gustaría decir que Argelia tendría que ser independiente pero no puede decirlo porque sus aliados están en un momento de crisis ¿no? bueno en 1960 hay una editorial que se titula los pueblos africanos hacia su independencia y empieza a hablar de la independencia de los pueblos africanos habla también de los problemas que tienen Portugal y España con sus colonias porque como son dictaduras no son capaces de afrontar bien su problema colonial pero ¿qué pasa con Francia? pues lo único que dice de Francia es las colonias dependientes de Francia y la Gran Bretaña han logrado la independencia por medio de negociaciones porque estas metrópolis han preferido conservar la amistad con los países liberados y al planteamiento de una lucha sangrienta que hubiera complicado el litigio de una seguridad de evitar el mismo resultado Argelia no existe porque Francia precisamente lo que han hecho es en el caso de Argelia en otros sí llegar a un acuerdo con esas colonias es decir Francia se está comportando como una dictadura en parte pero el PNV no lo puede admitir porque el dictador es franco y Portugal Oliveira es al azar entonces tiene que obviar el tema de Argelia y decir que bueno Gran Bretaña y Francia como son democráticas están digamos liberando bien sus colonias mientras que Franco no lo está haciendo ¿vale? por supuesto cuando hablan de colonias hablan de Marruecos primero luego del Sáhara etcétera pero también está el tema vasco ahí ¿no? bueno octubre del 60 citan la condena de los cardanales y obispos franceses en París que al mismo tiempo que condenan la insumisión a la autoridad legítima condena los abusos de esta misma autoridad tales como las torturas los atentados a la persona humana las confesiones provocadas por la fuerza etcétera es decir un punto intermedio entre la violencia de los argelinos de los independentistas y la violencia ejercida por el Estado ni una cosa ni otra es buena ¿vale? en mayo del 61 es el golpe de Estado que ha mencionado el push de los generales franceses en Argelia bueno ¿y qué hace el PNV? el PNV manda un telegrama de Gaulle diciendo que lo mismo que en 1940 los vascos apoyaron a de Gaulle en la guerra mundial dice el 18 de junio de 1940 el gobierno de Euskadi y el pueblo vasco respondieron a su llamamiento en nombre de este gobierno y de este pueblo tengo el honor de expresarle los mismos sentimientos de simpatía y de lealtad están una vez más diciendo bueno apoyamos a de Gaulle pero no queremos digamos entrar al final bueno y por fin llega la independencia se llegan los acuerdos de Evian y como dice este artículo que es el único artículo de opinión que aparece en todo Alderdi la guerra de Argelia ha terminado es un artículo bastante mal escrito en Euskera por cierto yo no soy ningún experto pero los que me han ayudado a terminar ni siquiera los expertos lo pueden traducir porque faltan los sujetos etcétera los auxiliares pero bueno es la primera vez que Alderdi saca un artículo de opinión sobre Argelia cuando termina 1962 la guerra y está a punto de conseguir Argelia la independencia vale lo escribe en Euskera lo cual que significa que la mayor parte de la gente no lo entiende ni siquiera los propios exiliados muchos de los propios exiliados vascos tampoco lo entiende el gobierno francés que lógicamente estaba al tanto de las publicaciones de los vascos de los nacionalistas vascos en el exilio bueno y aquí es la primera vez que dice pero también un poco nadando y guardando la ropa que los pueblos tienen derecho a su independencia por tanto Argelia ha hecho bien en independizarse Francia ha hecho bien en conceder la independencia a Argelia pero es una pena que esta independencia se haya conseguido por medio del derramamiento de tanta sangre ¿por qué? porque el PNV en la lucha contra Franco es partidario de la no violencia y por tanto no le gusta que Argelia haya utilizado estos métodos tampoco le gusta lo que ha hecho Francia pero no lo puede decir muy alto y lo dice en Euskera entonces una vez más como digo en este texto habla de la paz de que bueno ha sido que por fin se hayan puesto de acuerdo de que mala es la violencia de que buena es la libertad para los pueblos y como siempre termina diciendo bueno los pueblos en el mundo se están liberando pero hay un pueblo que todavía no se ha liberado que es el pueblo vasco una vez más es un ejemplo que sirve al PNV digamos para reivindicar la libertad no la independencia porque como digo el PNV está entre autonomía federalismo independencia la libertad para el país vasco y tiene que ser como un dominó que Argelia es independiente nosotros seguiremos reivindicando nuestros derechos porque nos toca a nosotros ser libres en el fondo la idea del PNV es recelo desde el punto de vista del sentimiento de la emoción están con Argelia porque lógicamente para un nacionalista el que otro país una colonia en este caso consiga su independencia se libere es un momento de alegría pero no le gustan los métodos no le gusta que Francia no haya sabido tratar el tema bien y por tanto no la pueden criticar porque están ahí es decir la situación se le escapa de las manos y lo que hay ante este proceso es una actitud de recelo sin embargo hay otro movimiento nacionalista de izquierda revolucionaria enseguida que nace en 1961 59 perdón como acabo de decir que es ETA y la actitud de ETA como vemos aquí yo creo que solamente el título lo dice todo es radicalmente distinta porque aquí lo que hay es un entusiasmo una fascinación por la independencia de Argelia que va unida a la libertad de Euskadi viva Argelia libre y abajo viva Euskadi libre está poniendo en paralelo los dos movimientos aquí no hay recelo aquí hay fascinación porque los argelinos han conseguido algo que nosotros todavía no hemos logrado aunque estamos en ello voy a leer simplemente alguna parte dice en Argelia se organizó la tenaz y valerosa resistencia ya que no quedaba más recurso que el camino de la violencia esto el PNV jamás lo dice y de la guerra para conseguir la ansiada libertad Argelia es la eterna historia de todos los pueblos del mundo que han vivido bajo la opresión de los poderosos lo mismo en Europa que en Asia o América esto es importante porque para ETA el País Vasco es una colonia española igual que lo era Angola de Portugal o Argelia de Francia lo mismo en Europa da igual que sean distintos lo mismo en Europa que en Asia o en América se repitió un doloroso tema explotación de la población y de las riquezas naturales por medio de la fuerza y de la coacción miseria para los más y riquezas para las minorías conquistadoras privilegios políticos sociales culturales y económicos para los invasores y termina así el heroico batallar de los argelinos fue siempre visto con admiración y simpatía por los patriotas vascos esto es mentira como sabemos porque es que no hay ni una referencia por parte de los patriotas vascos de antes de la guerra civil ¿vale? pues nadie mejor que nosotros sabe de la amargura y dolor de la injusticia del sistema colonial que sufre nuestra patria vasca sea para nosotros un ejemplo a seguir viva Argelia libre este es el modelo de ETA Argelia es un ejemplo a seguir Argelia y Euskadi son iguales porque las dos son una colonia de España que está oprimida políticamente y económicamente como digo esto no es verdad no era verdad entonces pero la interpretación del marxismo que hace ETA es esta por tanto nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Argelia y cuál es el ejemplo de Argelia utilizar la violencia para liberar al pueblo por tanto hay que ir a un modelo lo que se suele llamar un modelo tercermundista que es la ideología revolucionaria de ETA en estos momentos ¿vale? un modelo tercermundista que piensa eso que Euskadi es una colonia española y en la época de los años 60 que es la época del Che Guevara de Castro de Cuba de la guerra de Vietnam de la guerra del Congo de Argelia de Túnez hay que hacer lo que hacen los argelinos de hecho uno de los libros de cabecera de ETA en estos años fue Los desposeídos de la tierra de Fran Fanon es decir el libro clave de la independencia argelina cuando Fanon ponía Francia y Argelia para ETA se ponía España y Euskadi por ejemplo una de las frases que citan los franceses no pueden ser de Fanon los franceses no pueden ser neutros o inocentes con respecto a Argelia todo francés por el hecho de serlo oprime desprecio y domina en Argelia sea rico pobre da igual esto es lo que hacen los españoles en Euskadi exactamente igual por cierto este libro fue publicado en Euskera lo tradujeron gente próxima de ETA en Euskera y se publicó en San Sebastián durante el franquismo en 1970 un libro marxista revolucionario lo cual también es muy significativo en 1970 en franquismo publicado este libro después de pasar la censura porque todos los libros la pasaban también quizás el ser en Euskera hizo que los censores no le prestaran demasiada atención pero es interesante verlo así bueno hay que imitar a Argelia y como se imita a Argelia pues esto que veis aquí que quizás no se lee pero por lo menos se intuye supongo es la reproducción de un panfleto interno de ETA del año 64 que se titula la insurrección en Euskadi en este panfleto ETA explica cómo hay que liberar Euskadi cómo tiene que ser la insurrección en Euskadi ¿vale? y cuál es el modelo que pone el modelo es el ejército de liberación de Argelia todo lo de la batalla de Argel la organización en grupos la gente que se encarga de las armas los grupos de tres para que con las torturas no sé si se ve ahí esos tres esos tres que luego están unidos por medio de mensajes de cartas es decir para que las torturas no saquen más que dos nombres y no se sepa el resto de la organización absolutamente todos los elementos que había utilizado el ejército de liberación de Argelia para liberar a Argelia ETA dice que hay que aplicarlos en Euskadi por medio de una lucha de guerrillas hay unos encargados hay unos delineantes hay unos armeros hay unos equipos de transporte hay unos ejecutantes hay unos buzones como allí ¿vale? los jefes de grupos armados el que se encarga de conquistar los pueblos porque quieren conquistar pueblos como los Argelinos de hecho una vez lo hicieron en un pequeño pueblo del interior de Vizcaya entró un comando a conquistarlo como si estuviéramos en Argelia o en Latinoamérica ¿vale? es la guerra de guerrillas directamente ahí hay un mapa a la izquierda a la derecha ¿vale? que es de Durango en el centro de Vizcaya Durango el Orrio bueno pues lo que ese esquema indica es aplicando los sistemas del ejército de Argelia de liberación de Argelia como liberar Durango como conquistar Durango ¿vale? lo cual por supuesto es absolutamente increíble porque ni siquiera en aquella época ETA podía conquistar Durango y como digo lo hicieron de un pequeño pueblo de Vizcaya en una ocasión lo conquistaron durante 7-8 horas la gente del pueblo bajó avisar a la Guardia Civil claro y subir a la Guardia Civil y se retiraron al monte el jefe de este comando se llama Alcabra es bastante famoso en estas bueno en nuestra tierra al menos bueno esta es la idea de ETA yo creo que con esto queda bastante claro que para ETA hay una fascinación por Argelia una fascinación que va a continuar en los años siguientes entre otras cosas porque Argelia se va a convertir ya más adelante desde el año 64 68 sobre todo y hasta los años 70 en el lugar de entrenamiento de los comandos de ETA parece ser que estos los setarras contactaron con los argelinos en Cuba en un campo de entrenamiento precisamente que estaban de diversos lugares y entonces les ofrecieron venirse a entrenarse en campos del desierto en campos de Argelia para tal y durante unos años ETA se entrenó en Argelia y en otros lugares en Líbano con la OLP en Yemen del Sur pero básicamente en estos tres lugares con el paso del tiempo Argelia dejó de querer también los cambios que se han comentado políticos en Argelia influyeron y por tanto los argelinos prefirieron no apoyar de esa manera a ETA pero la apoyaron de otra manera indirecta que fue no sé si yo creo que sí que se ve lo fue de dos modos y esto ya es como para ir terminando creo que estoy ya en el tiempo el apoyo o la relación de de ETA con Argelia fue de dos modos después de haber sido ya campo de entrenamiento después de haber sido campo de entrenamiento y dejar de ser campo de entrenamiento por un lugar en Argelia fueron varios miembros y dirigentes de ETA expulsados de su territorio por Francia esto ya suena es decir gracias a Dios muy antiguo pero en un momento determinado España pidió la extradición de dirigentes de ETA a Francia Francia aunque ya estábamos en los años 70 80 no se fiaba de España pensaba que era una democracia todavía débil que en fin que tal y no quería conceder extradicciones pero tampoco quería tenerlos ahí porque era consciente de que estaba dando asilo político a terroristas entonces ¿qué es lo que hizo? los mandó a otros países del mundo a los países más raros que pudo encontrar como Cabo Verde Santo Tomé y Príncipe les daba dinero a Cabo Verde para que tuviera ahí algunos sigue todavía ahí por cierto pagado por el gobierno español y francés para que estuvieran ahí alejados y no montaran follar ¿vale? entonces algunos de ellos fueron a Argelia también y entre ellos estaba Chomín Iturbe Abásolo Domingo José Domingo Iturbe Abásolo uno de los principales dirigentes de ETA que murió en un accidente como ahí viene perdón de coche en Argelia se especuló con un posible atentado pero pareció claro al final que era un simple accidente ¿vale? desde ahí Iturbe estaba organizando las primeras negociaciones las primeras negociaciones serias porque hubo antes otras negociaciones con el gobierno español pero las primeras negociaciones serias entre ETA y el gobierno español que finalmente tuvieron lugar en 1989 cuando Chomín Iturbe ya había muerto en la etapa del partido socialista de Felipe González ¿vale? son las llamadas negociaciones o mesa de Argel de 1989 que tenéis ahí en que estaban por un lado Eugenio Echeveste Anchón Belén González Peñalba Ignacio Aracama Mendía Macario un abogado de HB Íñigo Irún y por la parte del gobierno español paradójicamente algunos de los creadores de los GAL Rafael Vera que a la vez que había creado los GAL y fue condenado por ello estaba negociando con ETA en Argel y Juan Manuel Egeagaray que también fue encausado por el tema de los GAL bueno en este sentido Argelia aunque ya nos vayamos un poco de la cronología como un epílogo Argelia para el nacionalismo vasco radical para la izquierda vertical para ETA en este caso pues ha seguido teniendo una importancia simbólica importante que no ha tenido otros países porque Argelia como digo es mientras el PNV en conclusión tuvo esas reticencias que se explican primero por su propia ideología y segundo por el contexto de la guerra fría y del tablero mundial y de Francia en esos momentos ETA que no era democristiano no era pacifista no era es decir no tenía esos problemas no tenía ningún problema con Francia tomó una actitud de apoyo a Argelia sin ninguna duda la acogió como ejemplo por el uso de la violencia e incluso posteriormente Argelia ha seguido siendo un referente para ETA como se ve en estos últimos acontecimientos y nada más muchas gracias bien pues queda abierto el turno de palabras si que las hay naturalmente haylas sí vale merci bueno yo tengo una duda ETA reivindicaba toda Euskal Herria en el momento de la independencia de Argel incluido el Iparralde sí lo que pasa es que en teoría el PNV también lo reivindicaba desde el principio de Sabino Arana incluso estando en el exilio en teoría lo reivindicaba ¿qué pasaba con el PNV? que prácticamente no habla de Iparralde del país ausco-francés cuando está en el exilio porque no le interesa sin embargo ETA como es un movimiento mucho más radical aún estando en Francia porque efectivamente ya en la época del franquismo sus dirigentes huían a Francia y Francia les acogía digamos no les ponía ninguna pega mientras no hicieran nada contra Francia que ya tuvo algún problema cuando por ejemplo intentó pedir dinero el impuesto revolucionario a empresarios vasco-franceses entonces ya en aquella época Francia le dijo oye tú estás aquí entonces en el caso de ETA precisamente como no no está moderado no tiene esos frenos reivindica ya toda Euskal Herria en aquel momento lo que pasa es que a la vez hay como ese desequilibrio por una parte el nacionalismo vasco siempre reivindica todo Euskal Herria norte y sur Parralde y Egoalde pero en la práctica claro toda su acción siempre se ha desarrollado en el sur en el país vasco español como he dicho antes ahora mismo que está más fuerte que nunca el nacionalismo vasco en Francia llega al 5 o 6% en algún canton tiene más entonces lo reivindican pero claro la reivindicación principal de ETA cuando está ayudando a Argelia es que hay que acabar con Franco por tanto siempre es algo que está como en un segundo plano esa es la idea una pregunta que te quiero hacer a finales de finales de octubre del 61 el gobierno de De Gaulle prohíbe la publicación de la prensa española o en castellano en el exilio afecta eso también a la prensa de los nacionalistas vasco o sea en concreto se prohíbe el socialista solidaridad obrera y demás pues que yo sepa a ver tendría que comprobarlo digamos de una manera pero que yo sepa no porque no hay ningún hueco ahí incluso podemos verlo digamos de no porque es que en el 61 no está habiendo periodo o sea que no no incluso ahí se libraban es que el nacionalismo a ver el nacionalismo vasco sobre todo digamos el de centro derecha como quise llamar el democristiano claro era visto de una manera muy distinta que digamos que la izquierda española de hecho por ejemplo cuando tiene lugar la gran emigración de exiliados españoles a América hay países americanos que dicen bueno que vengan los vascos no el resto de los españoles pero no todos los vascos un vasco anarquista comunista no dice que vengan los del PNV porque sabemos que estos no nos van a dar problemas de tipo revolucionario entonces yo creo que ahí sucede lo mismo porque efectivamente no me había fijado pero desde luego están apareciendo o sea que es muy importante muy significativo sí sí de las buenas relaciones y por eso no querían perderlas claro por eso no se pueden meter nada con Francia porque están ahí en esa disyuntiva es interesante buenas tardes yo tenía una pregunta con respecto a lo que bueno lo que yo he encontrado en el nacionalismo gallego de la UPG que es el más similar al de ETA en este caso aparece constantemente la idea de frente de liberación y no lo he visto ahora es que no aparece en el caso vasco no usan el término porque en la UPG en los años 60 frente es una palabra que aparece constantemente y siempre se está hablando de frente de liberación por lo cual la similitud con Argelia la influencia parece verse más porque se usa el mismo término de frente de liberación nacional aunque se es muy reacio a usar el de ejército de liberación que en el caso gallego nunca llega a evolucionar como si pasó en el caso vasco entonces quería preguntar un poco por si se ve la influencia en la terminología o en algo más que en bueno además de la estructura pues sinceramente no recuerdo ahora que haya muchas referencias o sea el tema del frente nacional o sea lo que parece que en el caso vasco el hablar de frente de hacer un frente frente nacional ¿no? es anterior incluso a la guerra civil los sectores más radicales ya guiagui que he comentado antes tenían esa idea de que no hay que aliarse con partidos españoles recordad que el gobierno vasco en el exilio estaba PNV pero estaba el partido socialista los republicanos izquierda republicana unión republicana al principio el partido comunista pero al partido comunista le expulsan del gobierno vasco a raíz de la guerra fría para que Estados Unidos no te diga no le diga que el partido comunista estaba desde el 36 en el gobierno vasco pero y se reincorpora en la posgarra pero en cuanto ven que el tema de la guerra fría es importante lo dejan a un lado entonces claro yo o sea sí que creo que usan frente pero claro venía también de antes de una tradición del nacionalismo vasco radical de utilizar frente de todas formas puedo seguir un poco esa pista también a ver si por ejemplo en esos momentos lo utilizan más la verdad es que no me he fijado que exactamente en esos momentos lo utilicen de forma excesiva una explicación puede ser que esa digamos la patente de ese nombre ya estaba cogida lo coge el Felipe el Frente de Liberación Popular el Felipe bueno está todavía un poco nebuloso cuando nace pero para los socialistas en el siglo está claro que nace en el 56 y que copian perfectamente también el modelo argelino y por eso eso lo denuncia uno de los articulistas precisamente de Argelia que escribe en el socialista y del que mañana daré cuenta pero ahora mismo no tengo aquí el texto en el que hace ese análisis de la izquierda radical en este caso el Felipe el Espíritu lo que continúa lo que continúa es que el Espíritu es un saludo Gracias.